Música Cerca de 500 beneficiarios del programa de Chile Solidario pudieron compartir un desayuno con el presidente Sebastián Piñera que llegó hasta San Bernardo para anunciar la primera etapa del programa Ingreso Ético Familiar junto al ministro de Planificación Felipe Kast y la alcaldesa Nora Cuevas El programa consiste en una ayuda económica para aquellos que integran Chile Solidario beneficiando directamente a más de 130.000 familias de todo el país una de las reformas que pretende erradicar la pobreza extrema antes de 2014 No encontramos ningún otro lugar para dar esta gran noticia de que Chile vuelve a tomar el desafío de superar la pobreza extrema como un desafío posible, factible, realista en una comuna como esta, con gente tan linda, con gente tan empujadora así que ese fue el motivo principal por el cual quisimos estar acá el día de hoy La Edil San Bernardina se mostró muy conforme con la visita y agregó que era un honor que este anuncio tan importante fuera hecho en San Bernardo El anuncio es el principio del cumplimiento de la palabra que es lo más importante, la gente más necesitaba necesita que estas leyes se hagan realidad lo antes posible y un honor haber tenido al ministro y al presidente acá lanzando esta ley La implementación de esta fase regirá a partir del 1 de abril de este año y se entregará mensualmente a las 130 familias más vulnerables del programa Chile Solidario hasta el 31 de diciembre de 2011 Según su estado de vulnerabilidad, el beneficio económico se entregará de la siguiente manera Grupo 1, 7.500 pesos por integrante Grupo 2, 6.000 pesos por integrante Grupo 3, 4.500 pesos por integrante Un apoyo para mí es demasiado Me encantó lo que dijo el ministro Si podemos tener otro ingreso aparte de los pocos dineros que nos traen a las casas nuestros parejos, nuestros maridos Además de entregar la bonificación base se premiará de manera adicional el esfuerzo de aquellas familias que cumplen y se comprometan con la educación y el control de salud de sus hijos incentivando además la inserción laboral de la mujer